hola hola chicos cómo están en esta cuarentena aquí estamos haciéndoles un videito de la revista natura ciclo 6 encontramos la portada el día de la madre y tenemos unas imágenes pues de mamás e hijos y de luna radiante que va a ser el lanzamiento este ciclo bueno también aquí tenemos esencial exclusivo floral que va a ser un estuche información vamos a pasar rápido tenemos el estuche de regalo esencial exclusivo floral esto ya se los había mostrado en la revista de estuches que le mostré voy a pasar rápidamente por aquí no me voy a demorar aquí pues ya se los había mostrado y bueno entonces vamos a ir avanzando y voy a pasar directamente acá a lo que es la revista en general bueno esos son todos los estuches entonces vamos a ir pasando encontramos perfumería vamos a tener bueno el lanzamiento de luna radiante y pues acá están las otras lunas que no están en promoción tenemos ilia no tenemos promoción esencial tenemos promoción solamente en el exclusivo recuerden de que aquí abajito les van a estar indicando lo que se encuentran en promoción o estuches y avanzamos no tenemos no tenemos promoción vuelve pitanga negra al portafolio lo que la habían sacado el ciclo pasado puedo estar equivocada las aguas tenemos aquí en promoción el spray perfume el spray perfumado flor de lis es el único que está en promoción tenemos acá el urbano no tenemos el callar extremo y no tenemos promociones entramos a belleza del rostro tenemos uñas están los kits de uñas de verro donde está un pintalabio y un pinta uñas pero pueden estar variados puede ser el labial la que mate en labial hidratante eso va variando pues eso están los estuches no voy a enfocarme en eso tenemos el primer blue con el 25 por ciento de descuento tenemos un kit de brochas con el 25 por ciento individual individual y eso en promoción solamente está el de la base el finalizador no está en promoción pero si lo pides en kit si entra en promoción con el 40 por ciento las perlas de efecto bronce acá nos dicen también cómo aplicarlas la base la tenemos en promoción en estuche tenemos los repuestos del rubor intense en promoción con el 25 por ciento de descuento tenemos las sombras las maxi palet de sombras con el 25 por ciento de descuento en sus dos versiones las nude y la intensa y te incluye una bolsa de regalo tenemos la pestañina super alargamiento con el 25 por ciento de descuento también viene con una bolsa de regalo miren lo que dice comprando una bolsa como a no no viene con bolsa de regalo perdón y se regala natura comprando una bolsa convierte cualquier producto en un regalo especial tenemos el lanzamiento no sé por qué lanzamiento dicen todo cual extra brillo formó forma una capa protectora que prolonga la durabilidad y el brillo del esmalte debe ser si es diferente esta es la base de uñas y este es como el que se le echa a finalizar la un al finalizar el color que le echas dice bueno acá entramos acuarela tenemos en promoción los lápices para ojos y cejas con el 25 por ciento las pestañinas no están en promoción aquí no tenemos promociones tenemos promociones en el pestañina para ojos y cejas en color acá tenemos unos kit también con el 30 por ciento de descuento tenemos en 20 por ciento de descuento estas sombras de acuarela a no esto es face acá también los labiales con el 20 por ciento de descuento vamos a la línea de cronos recuerden que todas las has de cronos están en promoción con estuches aquí no tenemos promociones no tenemos promociones tramos a cuidados diarios vamos a tener promoción en la línea de maracuyá en el aceite trifásico y en el neta hidratante aquí tenemos el neta hidratante que está tanto el producto regular como el repuesto en promoción tenemos neta hidratante para piernas y pies y en el neta hidratante para manos jabón líquido esfoliante y el normal y el jabón líquido para manos cada no tenemos promoción aquí tenemos último ciclo para el jabón líquido cremoso de castaña tenemos 25 por ciento en el repuesto de el hidratante corporal de ucuba también el hidratante corporal de andiroba el 25 por ciento tenemos este kit de flor de lis con el 30% donde viene y nos dicen arma tu kit con tu desodorante favorito tú eliges los jabones y eliges el desodorante que quieras ya sea en rolón o en crema 20% de descuento en mox de baño y la crema nutritiva 30 en la crema nutribas de flor de lis los jabones y el spray con el 20% ya no tenemos promociones recuerden que esta línea estuvo en promoción el ciclo 5 y por lo general natura está como poniendo las promociones cada dos ciclos sabores es decir los hidratantes vienen en promoción en ciclo 5 vuelven a venir en ciclo 7 o en ciclo 8 dejan pasar uno dosis acá tenemos un lanzamiento de los repuestos de mamá y bebé sin embargo estos repuestos estaban también en o están porque todavía están habilitados en la revista especial que sacaron de cuidados diarios está este lanzamiento también y lo pueden pedir allá que no recuerdo si está en este mismo valor que está aquí o está más económico tenemos 25% en jabones de mistureba y los lanzamientos de los repuestos de champú de ilumina que también llegaron en lanzamiento en la revista especial de cuidados diarios claro está que ya llegaron un poquito más costosos porque aquí si pides uno te quedan 15 800 si pides 3 o más en 3 de 700 mientras que haya uno solo te salía creo que en 14 mil así como esto que estaban acá en 14 mil 700 si entonces acá están más baratos en la en la promoción de escalonadas vinieron todos en promoción toda la línea o química bueno ya no por química química mente dañado cabellos secos rizos y liso liso natural bueno van a estar en promoción en escalonado todo esa línea acá no tenemos promociones esta línea pronto va a desaparecer plan así que si a ustedes les gusta esa línea aprovechen y compren estos de esto porque ya pronto va a sacarla del mercado natural acá no tenemos promociones vuelve nos dicen los nuevos lanzamientos en repuestos que están en promoción escalonada creer para ver tenemos el lanzamiento de de la pañoleta y bueno eso es todo bueno chicas recuerden de que ahora mismo estamos pasando lo de la academia y precisamente hoy me hicieron una pregunta de si si pues los repuestos de de ilumina venían en promoción ahora más económico en ciclo 6 y si pedían sólo pedidos de de cómo es que de higiene les llegaba y pues la verdad no supe responder la ley se me pregunta la le hice la pregunta la gerente pero aún no tengo respuesta sin embargo si apenas sepa les haré saber porque pues acá están más económicos y en las revistas en la revista de de cuidados especial de de cuidado está un poquito más costosa pero pues natural creo que esos pedidos de ciclo normal los van a enviar después del 14 solamente van a estar enviando lo que está en la revista ya en la revista especial de cuidados diarios y al precio que esté ahí entonces pues es como lo más lógico que veo no creo que vayan a permitir que ciclo 6 lo envíen junto con la revista especial pues por eso la pusieron y pues ellos también van a querer tener su ganancia adicional ahí bueno no es más esta es la revista les dejo el link en la biografía dejen un like y suscríbanse al canal